Un viento de locura invade la ciudad Violencia, miedo, depresión, tanta inseguridad Después de tantos desengaños, ¿cómo volver a creer? Un mundo lleno de mentiras, ¿en quién confiar podré? Con Jesucristo es posible vencer el miedo y el dolor Él te dará una nueva vida y le buscar corazón Con Jesucristo es posible tener un fiel interno amor Él te dará una nueva vida y le buscar un corazón No encuentra amor mi corazón, hay tanta soledad Quiero encontrar hoy la verdad, mi alma sin saciar Con Jesucristo es posible vencer el miedo y el dolor Él te dará una nueva vida y le buscar un corazón Con Jesucristo es posible tener un fiel interno amor Él te dará una nueva vida y le buscar un corazón Él extiende hoy su mano, te quiere dar su amor Salvo tu vida con su herida, acércate a él Con Jesucristo es posible vencer el miedo y el dolor Él te dará una nueva vida y le buscar un corazón Si le buscar un corazón Jesucristo es posible vencer el miedo y el dolor Él te dará una nueva vida y le buscar un corazón Música Música Por Jesucristo es posible vencer el miedo y el dolor Es perci выступle con su herida, acércate a él Te dará una nueva vida y le buscar un corazón Tener un feliz sin Dará una nueva vida y le dará una nueva vida y le buscar un corazón Qué difícil ver más allá, elegir lo mejor Ya no soy la misma que ayer, cómo saber qué hacer En un mundo incierto quiero poder dejar Mis demores a un lado y comenzar a soñar Toma mi corazón, todo te doy Señor Sé que hoy tienes mucho más para mí Enseñame a vivir, a saber elegir Sé que a tu lado mi futuro no es gris No quiero mirar atrás, atarme al ayer De arruinar mi futuro por no buscarte hoy Avanzar paso a paso aunque no pueda haber Caminando seguro en una vida de fe Toma mi corazón, todo te doy Señor Sé que hoy tienes mucho más para mí Enseñame a vivir, a saber elegir Sé que a tu lado mi futuro no es gris Toma mi corazón, todo te doy Señor Sé que hoy tienes mucho más para mí Enseñame a vivir, a saber elegir Sé que a tu lado mi futuro no es gris Me, a saber elegir No te doy Señor Sé que a tu lado mi futuro no es gris Sé que a tu lado mi futuro no es gris Toma mi corazón, todo te doy Señor Sé que aún tienes mucho más para mí Enséñame a vivir, a saber elegir Sé que a tu lado mi futuro no es ti Toma mi corazón, todo te doy Señor Sé que aún tienes mucho más para mí Enséñame a vivir Sé que a tu lado mi futuro, mi futuro no es ti Gracias por ver el video Tu descubre en el sol, que brillaba entre los dos No déjame ver las estrellas, que nos daban dirección Nos olvidamos que amar significa entregar Que el amor se construye fundado en la verdad Susurrando desde mi interior Hay algo que me dice Aún debemos continuar Que la fuente del amor Llene nuestro corazón Nos inunde de esperanza De alegría, de pasión Temos sueños e ilusión A esa historia entre los dos Compartamos cada día El regalo del amor Sé que te lastimé No pidiéndote perdón Mis palabras te hirieron Te llenaron de dolor Es tiempo hoy de curar Y de no mirar atrás Te pido que me perdones Que volvamos a empezar Muchas aguas no apagarán Este amor eterno Permanecerá Que la fuente del amor Llene nuestro corazón Nos inunde de esperanza De alegría, de pasión Temos sueños e ilusión A esa historia entre los dos Compartamos cada día Compartamos cada día El regalo del amor Que la fuente del amor Que la fuente del amor Que la fuente del amor Compartamos cada día El regalo del amor El regalo del amor ¿Cuál es el regalo del amor? ¿Cuál es el sentido? La esperanza y la pasión Lejos de tu amor ¿Cuál es el motivo? Si no escucho tu voz La esperanza y la pasión Dentro de mi corazón Hoy me acerco a ti Hoy me acerco a ti Escucha mi oración Cadenas de tu amor Cadenas me ataron Cuando me aleje de ti Busqué felicidad Nada pude encontrar Nada pude encontrar Oh no Tus manos heridas Me hicieron recordar Que sufriste en la cruz Para darme libertad Restáurame Restáurame Señor Dame tu perdón Hoy me acerco a ti Escucha mi oración Restáurame Señor Pon tu vida en mí Todo nuevo harás Mi ser Descansa en ti Hoy me acerco a ti ¡Gracias! 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 Me acerco a tu trono, Señor Solo en ti encuentro perdón Necesito tu abrazo de amor Sanidad a mi corazón Tu cruz mi tristeza llevó Fue el precio de mi redención Hoy disfruto de tu libertad Que me libra de la oscuridad Tú me salvaste Me diste el perdón Recibe gloria Y adoración Tú me salvaste En mi dolor Cristo Señor De mi corazón Tu cruz mi tristeza llevó Fue el precio de mi redención Hoy disfruto de tu libertad Hoy disfruto de tu libertad Que me libra de la oscuridad Tú me salvaste Tú me salvaste Me diste el perdón Recibe gloria Y adoración Tú me salvaste En mi dolor Cristo Señor Cristo Señor De mi corazón Gracias por ver Néstor Padre Guleas senator Én Quinta Con amor en un soplo vio Vida la humanidad Su voz ordenó y creó El mar y su inmensidad Él pintó cada flor Dio a las aves el poder de volar La creación está en su control Él me dio vida en sus manos Estoy Mi Dios poderoso creador Cielo y tierra muestran tu esplendor Mi Dios tan lleno de amor Te quiero dar gracias Te amo Mi Dios Fue mi Dios del cielo bajo Al vernos entristecer Su creación de amor Se alejó de Él Nos amó a su Hijo Dios Él mi pecado con su vida pagó Mi dolor Él llevó Por sus heridas Hoy libre estoy Mi Dios poderoso creador Cielo y tierra muestran tu esplendor Mi Dios tan lleno de amor Te quiero dar gracias Te amo Mi Dios Mi Dios Mi Dios Soberano creador Soberano creador Mi Dios Mi Dios poderoso creador Cielo y tierra muestran tu esplendor Mi Dios tan lleno de amor Te rindo mi vida Te alabo Mi Dios Soberano Señor Soberano Señor Te rindo mi vida Te alabo Mi Dios Mi Dios Mi Dios Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Déjalo a Dios hacer un milagro en tu ser. Déjalo estar en tu interior creando paz, dando amor. Déjalo estar dentro de ti. Nadie podrá sembrar tanta belleza. Dentro de tu alma creale un espacio para las sorpresas. Déjalo a Dios poner una aventura en tu ser. Déjalo estar en tu interior creando paz, dando amor. Déjalo estar dentro de ti. Nadie podrá sembrar tanta belleza. Dentro de tu alma creale un espacio para las sorpresas. Déjalo estar dentro de ti. Déjalo estar en tu interior creando paz, dando amor. Déjalo estar dentro de ti. Déjalo estar dentro de ti. Déjalo estar dentro de ti. Solo monedas. Déjalo estar dentro de ti. Déjalo estar dentro de ti. Déjalo estar dentro de ti. Dejalo estar dentro de ti. Déjalo 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 estar dentro de ti. Puede ser un próximo色 solar, OUGHT, SAN, SISPAÑO. Quiero dártelo Toma lo que soy en tus manos Señor Llegué a tus pies mi adoración No voy a esperar vivir un ideal Solo quiero dártelo Pero tu ofrenda La que me dio salvación Fue sin reservas Señor Todo entregaste En esa cruz de dolor Para brindarme el perdón No hay palabras para expresar La gratitud de mi corazón Toma lo que soy en tus manos Señor Llegué a tus pies mi adoración No voy a esperar vivir un ideal Solo quiero dártelo Toma lo que soy en tus manos Señor Llegué a tus pies mi adoración No voy a esperar vivir un ideal Solo quiero dártelo Eterno Dios de amor Consuelo en mi dolor Consuelo en mi dolor La luz que a mi vida iluminó Eres mi buen pastor Refugio y salvación Cada día Cada día quiero dártelo Toma lo que soy en tus manos Señor Llegué a tus pies mi adoración No voy a esperar vivir un ideal Solo quiero dártelo Toma lo que soy en tus manos Señor Llegué a tus pies mi adoración No voy a esperar vivir un ideal Solo quiero dártelo no voy a esperar vivir un ideal y por otra vez Fantasia Toma lo que soy en tus manos Sigue una besñera Toma lo que soybeans F wen, suuria Con una besñita � La oscuridad reinaba, en soledad andaba Tropezando en mi vida sin saber con qué Solo a tiendas caminaba, muchas voces se escuchaba Pero el rumbo no encontraba, no podía ver Hasta que todo llegó, como el día amaneció Mil colores descubrí, todo nuevo pareció Al estar en tu luz, puedo ver con claridad Todo cambia de color, ando con seguridad Al estar en tu luz, Dios te quiero alabar Disfrutar de tu amor, de tu paz y libertad Te oscuro de mi vida, es duro estar ante ti Pero solo por tu gracia, en tu luz puedo vivir En esta luz verdadera, hasta lo profundo llegas Conociendo el pensamiento de cada ser Sé que solo en tu luz, yo también puedo brillar Alumbrar un mundo oscuro, tu esperanza hoy llevar Al estar en tu luz, puedo ver con claridad Todo cambia de color, ando con seguridad Al estar en tu luz, Dios te quiero alabar Disfrutar de tu luz, de tu paz y libertad Al estar en tu luz, puedo ver con claridad Todo cambia de color, todo cambia de color Todo cambia de color, ando con seguridad Al estar en tu luz, Dios te quiero alabar Disfrutar de tu amor, de tu paz y libertad Al estar en tu luz, Dios te quiero alabar Disfrutar de tu amor, de tu paz y libertad ¿Cuál es el senso? La esperanza, la pasión, la esperanza, la pasión De la vida, Señor, lontano del tu amor ¿Cuál eres el oscobo de este canto mío? Se no hay posto, Dios, en el profundo del miocor Rinnovami, Señor, dammi tu perdón Mi avvicino a te, ritorno dal tu amor Rinnovami, Señor, dammi tu perdón Mi avvicino a te, ritorno dal tu amor Mi sentí legata, allontanatomi da te Cercai felicità Cercai felicità, non l'ho potuta trovare Le mani ferite mi hanno fatto ricordare La esperanza, che soffristi per me Per perdonarmi, libertad Rinnovami, Señor, dammi tu perdón Rinnovami, Señor, dammi tu perdón Mi avvicino a te, ritorno dal tu amor Rinnovami, Señor, dammi tu perdón Mi avvicino a te, ritorno dal tu amor Mi avvicino a te, ritorno dal tu amor Rinnovami, Señor, dammi tu perdón Rinnovami, Señor, dammi tu perdón Mi avvicino a te, ritorno dal tu amor Mi avvicino a te, ritorno dal tu amor Rinnovami, Señor, dammi tu perdón Tutto a nuovo sarà, oggi ritorno in te Mi avvicino a te, ritorno dal tu amor